bueno amigos es el ambiente que se vive aquí al caso 20 minutos de que inicia la pirotecnia aquí en Icapulco Guerrero estamos a 31 de diciembre del 2021 estamos en el área de la esta bandera es un área donde puedes ver ya sé de qué lado o de éste es la zona hotelera de Acapulco pero hay miles miles de personas afuera la costa de Miguel Alemán es un completo sostenimiento todo a partir de lo que es la vía rápida que están en dobles y triple filas y llegando al parque de papagayo ya son cuatro luego no sé cómo se encuentra el otro lado pero este es el ambiente quiero que lo vean y estamos en Acapulco Guerrero 31 de diciembre del 2021 y 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 bueno y eso fue todo lo que ocurrió la gente quedó muy contenta con esto de la piratenía y lo que vieron fue lo que vieron los turistas y las personas de aquí de Acapulco que vinieron a ver el espectáculo de la piratenía hasta pronto y 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